Me conocí en una fiesta en la cual estabas tú Y a tus ojos me sonreíste, me enamoré de ti Llegué a tu casa, toqué tu puerta, me rechazaste y me di cuenta que no eras para mí Por eso ahora yo he venido papi a cantarte esta canción Chicas, mi hola, con más su cua, ayala mami Te conocí en una fiesta en la cual estabas tú Y a tus ojos me sonreíste, me enamoré de ti Llegué a tu casa, toqué tu puerta, me rechazaste y me di cuenta que no eras para mí Por eso ahora yo he venido papi a cantarte esta canción Y esa chica se rola He venido, he venido, he venido a cantar He venido, he venido, he venido a bailar He venido, he venido, he venido a gozar He venido, he venido, he venido a... Las chicas rollan papi, con más suave y con más sabor Que ven esto, na caro mamá, na remoto, na caro mamá, que ven esto Ah, na caro mamá, que ya cubo a caña leque no para la boca y lleno por ego Que ven esto, na caro mamá, que ven esto, na caro mamá, que ven esto No, 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 no La vida es la mujer, la vida es la vida La vida es la vida